Por otra parte, mantener la recaudación y la estabilidad económica ayudará a obtener resultados positivos por emisión de bonos, según el presidente del Banco de Guatemala. El déficit fiscal surge cuando los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir obligaciones de pago que han sido comprometidas en el presupuesto. Este aspecto debe ser considerado en la emisión de bonos del Tesoro para no tener repercusiones económicas, según el Banco de Guatemala. La recomendación de la Junta Monetaria es que el déficit fiscal para este año se mantenga en 2.2% y para el próximo año también. Entendería que el Congreso de la República tendría que tomar en consideración en su análisis que ellos hagan, en sus deliberaciones, tomar en consideración estas recomendaciones de orden técnico. Barkin agrega que establecer una estrategia a largo plazo para el endeudamiento público es necesario para que el país no continúe con pagos millonarios pendientes. Yo por eso he lanzado el mensaje a los que hacen las leyes en Guatemala para que definan una política pública de endeudamiento que le fije un parámetro a todos los gobiernos de cuánto es lo más que se puedan endeudar, cuánto es lo más de déficit fiscal que puedan tener y que cada gobierno se comprometa a cumplir con esas líneas. Otro aspecto que también se debe considerar es la inflación, conocida como el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. En este caso, es aconsejable que se mantenga en menos del 2% para sostener la deuda pública y no ir en aumento. Con imágenes de Roberto Mota, en la nueva era de la información, Sandy Monroy, Noticiete.